A compartir ahora, ahora mismo lo comparten en su muro Le aseguro que podemos llegar a mil personas Claro, porque aunque sea una persona De todo lo que usted tiene en su Facebook Si usted lo comparte ahora mismo, va a entrar Déjame ver que es lo que hay aquí Y se van a topar con esta cochita Vamos arriba Navidad, Navidad, ay, está llegando Navidad, Navidad, ay, está llegando Nosotros los hombres estamos gozando Nosotros los hombres estamos gozando De noche tan buena que va a llegar De noche tan buena que va a llegar Todas las muchachas que van a gozar Todas las muchachas que van a gozar ¡Venga Navidad, feliz! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! Buéngase compadre, no se ponga loco Buéngase compadre, no se ponga loco Vengo poca cosa, tenemos por nosotros Vengo poca cosa, tenemos por nosotros Nos vamos a comer un pavo en casa de mi compadre Nos vamos a tomar unos tragos en casa de mi compadre Nos vamos a comer un sancocho en casa de mi compadre 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 Nos vamos a comer unos bravos En casa de mi compadre En casa de mi compadre En casa de mi compadre ¡Venga, Romo, Romo! ¡Huerco asado! ¡Pero sin pandemia, eh! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! Recientemente Recién llegado hasta los unidos ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! ¡A que la voz soy a mi hermano Fiori! En casa de mi compad Nos vamos a tomar unos tragos En casa de mi compad 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 En casa de mi compad